Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Pero eso solo fue al principio, en el transcurso se volvió una pesadilla Quisimos fingir olvidando que el dolor no se maquilla, la depresión, el vacío No se ven en la cara como la frustración de que mi propio esposo me violaba Me humillaba, me golpeaba, sin importar que lo amaba Por él yo equipaba balas que él mismo me disparaba No marchaba pues creía que algún día cambiaría y no sabía que mi vida poco a poco consumía Se fue volviendo abusivo, violenta, un tolpe, la caricia y los besos se convirtieron en golpes Yo callaba por amor y de dolor gritaba, ¿dónde estaba Dios cuando le pedía que parara? Ya no aguante más traiciones, amenazas, humillaciones, no había justificaciones, yo lo amé sin condiciones Dijo que me mataría y luego cometía suicidio y yo no iba a hacer otro caso impune de feminicidio Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!